Les quiero presentar a la famosísima Marianita, mi abuela, mamita Mariana, como le digo yo, porque ella es mi invitada especial ya que nos va a enseñar a hacer sus famosos pastelillos. Hay que ponerle mucho amor y hacerlo con cariño. Pongan atención. Así es. Ahora vamos a empezar haciendo el condumio, como dicen por acá, el relleno. El relleno, el relleno. Vamos a poner a hervir una cantidad de pollo. Aquí hay dos pechugas y le hemos puesto al agua cebolla roja, blanca, ajo, pimiento. Eso lo dejamos hervir un momento para que el sabor. Quiero unos 15 minutos y ponemos las presas. Ah, primero fue el caldo. Dejo que hierva el caldo con todo lo que dijo y pongo el pollo. Pongo el pollo. Y una vez que esté cocinado el pollo, usted lo saca. Lo saco. Y lo desmenuzo. Es que ya lo tenemos desmenuzado. Y el fondo o el juguito lo tenemos en la olla porque lo vamos a necesitar. Claro. Ahora desmenuzamos el pan para hacer el condumio. ¿Para cuántas personas estamos a ver? Unas 30 personas. Ah. Cuando está desmenuzado el pan, pongo a remojar el pan con leche caliente. Un poquito de azúcar para que vaya cogiendo ese dulcecito que lleva el pastelillo. Como está calientito ya la leche y todo, se ha ablandado el pan. Y comenzamos a amasar el pan. ¿Cuánto tiempo tiene que ser remojado eso? Esto, unos 15 minutos. Bueno, vamos a calentar el caldo de pollo o comería en MasterChef el fondo de pollo. Permiso. Aquí vamos a ponerle un poquito de el achiote. Te pídame, te pídame, soy asistente de cocina. Le vamos a poner... ¿Cuánto achiote? Así, el color que quiera porque hay personas que no les gusta... Pero mientras más color, más sabor. Claro, queda más bonito. Una vez que hierva, le ponemos el pan. ¿Esto? Este le ponemos. Y ahí lo comenzamos a cocinar. ¿Tenemos que esperar un segundinho? Sí, tenemos que esperar un ratito. ¿Nos tomamos un traguito? ¿Mientras? ¿Ah? No. ¿Por qué? Estoy remojiendo porque como es pan y se puede pegar en la olla... ¿Pero en serio? ¿Todo el tiempo así? Sí. Hasta que esté bien cocinadito ya la... Y espesito el... Tiene que ver como más sudo. Como más... Como así. Compota, ¿no? Sí, como así. ¿Qué le enseñó a hacer condomio? Este... Mi suegra. ¡Ah! Y ella me enseñó a hacer condomio porque ella cocinaba riquísimo. Yo una vez que ella se murió, querían comer pastelillos, pues mamita Mariana hacía los pastelillos y comíamos. ¿Era buena gente su suegra? Al menos conmigo nunca tuvo problema. ¿Con quién se tuvo? Con Nancy. ¿Con la tía Nancy? Con Nancy, sí. Con Nancy, sí. Porque Nancy era más... ¿Más que...? No le gustaba que se metiera con él. No. Que corriera. Sí. Aquí le vamos a poner azúcar. Azúcar. Acá tengo el azúcar. Le echo más. Ay, no más. Voy a probar la azúcar también. ¿Y a usted cómo le gusta? A mí me gusta el dulcecito. ¿Esto le echo más? ¿Todo esto? No, no, no. Le puse el azúcar al pan. O sea, al condomio que estoy cocinando. Le falta un poquito de sal al condomio. Más sal. Acá está en la... Allá. En este momento le vamos a poner la esencia de vainilla al condomio. ¿Cuánto? No le vamos a dejar hervir un poquito la vainilla. Y ahí venimos y ponemos el pollo. Se lo vamos a poner ya. Al mamito, usted sigue revolviendo y yo le traigo... Las pasas. Pasas. Pollo. El pollo. ¿Qué hecho primero? Las pasas por favor. Las justo lo que no trae. Esto no le pongo todavía. No le pongo. Hecho pasas. Y ahora vamos a poner el pollo desvenuzado. Se le quedó una pasas. Estamos haciendo un condomio. Quisiera decir que yo lo estoy haciendo. Estamos haciendo un condomio. Ya desvenuzamos el pollo, desvenuzamos el pan, desvenuzamos la vida. Y está todo en la olla. Lo importante es que quede una consistencia densa. No tan densa. Pero se tiene que rectificar con sal y azúcar. Y se le pone esencia de vainilla. Y... Y muchas cosas más. Que ustedes verán más adelante. Lice para parte 2.